El periodista Santiago Donel, autor del libro Argen Leaks, nos revela algunos detalles de los Wikileaks de Argentina de la Alaceta. Bueno, después de la serie de notas sobre Wikileaks que realicé en Página 12, me encontré con que me sobraba mucho material que quería difundir y organizarlo y tratar de contar la historia de una manera un poco más extensivamente y más redonda. ¿Y cómo accedió a esta información? Bueno, la gente de Wikileaks me dio la gentileza de hacer un viaje a Londres donde pude ponerme en contacto con Julian Assange, el fundador del sitio, que me entregó un pendrive con 2.500 documentos sobre los cables de Wikileaks en la Argentina. Y así fue como empezó la historia. ¿Se puede deducirse de la totalidad de los cables de Wikileaks que sirve, que revela un gran porcentaje de tráfico de influencia? Seguramente un lector atento como vos puede ver eso. Sí, ahí muestra el lobby, muestra un poco lo que se dice en los poderosos dentro de cuatro paredes en la sede local del país más poderoso del mundo. De acuerdo a tu análisis y luego de haber escrito el libro, ¿se pueden esperar más revelaciones? Seguramente, sí.